¿Qué es el diario Clarín? Que me llamó la atención, que decía, los gobernadores peronistas se diferencian de la estrategia de Cristina y no fueron al acto del 25, evitaron compartir un palco y en las fotos se te ve a vos, o sea, pareciera que no sos gobernador del PJ, ¿no? Según esto. No, bueno, pero todos sabemos, primero que nada quiero dar el buen día a toda tu audiencia. Todos sabemos, digamos, cuál es el rol y el papel de esos medios hegemónicos al que hace referencia. Es tratar de permanentemente instalar la división en el seno del movimiento nacional justiciarista o en el frente de todos. Todos los gobernadores, digamos, que estuvimos, lo que estuvimos presentes ahí es porque ya no teníamos las obligaciones que tenían los otros gobernadores. Yo lo encontré con los gobernadores, obviamente están en campaña, estaban con todo un programa electoral ya predeterminado y que se les hacía muy difícil y que generalmente, digamos, estaban en condiciones de movilizar a toda la militancia hacia la capital federal, digamos. Porque tengamos en cuenta que nosotros tenemos que hacer 1.300 kilómetros. Fuimos con casi 2.600 compañeros a compartir con Cristina porque ya teníamos la obligación primaria que fue la elección nuestra y la resuelta. Por lo tanto teníamos mucha más tranquilidad y más libertad como para poder movilizarnos. Bueno, el resto de los gobernadores pasó eso. Un acta, un proceso electoral por la definición, que Tucumán está próximo a un proceso electoral, Santiago de Osteo lo mismo, Catamarca lo mismo, Catamarca tenía que elegir sus autoridades partidarias, etc. Todos tenían un motivo debidamente justificado por lo cual no estaban presentes, porque tenían que priorizar sus provincias ante el acto del 5 de mayo y con justa razón, porque queremos garantizar un triunfo contundente a distintas provincias argentinas conocidas por el justicialismo que generan expectativas muy, muy positivas y nos hacen muy competitivos y seguramente triunfadores. Y Ricardo, justo lo hablábamos hoy en el programa, que muchos de los candidatos que se nombran, o posibles candidatos, surgen como de la zona del AMBA, digamos, de Capital Federal y del Gran Buenos Aires. Y ahí un rol que parece muy importante, que mismo Cristina lo ha dicho, es el rol de los gobernadores en cuanto al armado de la estrategia. del Frente de todos. ¿Vos ves ahí que los candidatos que se están nombrando pueden ser los que finalmente sean los elegidos, o pensás que puede haber muchos candidatos, que puede haber un aspaso? ¿Vos por qué lado te inclinás en esa disyuntiva que está rodeando al tema? Yo creo que lo más importante es la unidad del peronismo, por sobre todas las cosas. Y la unidad del peronismo para plantear la unidad del Frente de Todos, con todos los otros partidos políticos aliados, en nuestro esquema tradicional de frentistas y los movimientos sociales. Por lo tanto, tienen que estar todas las CGT, las dos CGT, tienen que estar todos los actores principales de todo esto, y por supuesto los gobernadores, opinando sobre una base, digamos, que tienen que determinarla, básicamente, Cristina, Alberto y Sergio Massa, que es el trípode, por la cual se construyó el Frente de Todos. Por lo tanto, yo considero, digamos, que ellos van a tener, van a asumir la gran responsabilidad, el gran deber y la obligación que tienen, de poder encontrarse, dejar su diferencia de lado, potenciar su coincidencia, y empezar a debatir para orientarnos, para orientar cuál es la base, digamos, a la cual tenemos que discutir todos los peronistas, todos los compañeros. Es decir, ellos tienen que indicar cuál es la base, primero la unidad, por sobre todas las cosas, luego discutiremos si hay paso o listo por consenso. Si se puede sintetizar en una propuesta única, bienvenida sea. Y si no, vamos a una paso con un previo acuerdo, donde todos tenemos que saber que quien gana conduce y quien pierde acompaña, pero también con la generosidad de que quien gana, de convocar a los que pierde, para poder integrar y que todos se sientan protagonistas, nos sientamos protagonistas, de un proceso que tiene que ser de crecimiento, de desarrollo, de bienestar para nuestra gente, de esperanza, y que el peronismo recupere su capacidad de enamorar a nuestra sociedad. Es lo que nosotros creemos. Y justamente hablando de enamorar a la sociedad, y bueno, una de las cosas importantes del acto de Plaza de Mayo fue el recordar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, ¿no?, allá por 2003. Y vos fuiste uno de los primeros, ¿no?, que apoyó a Néstor Kirchner desde La Rioja, ¿puede ser? Sí, fui ya la diputada nacional en ese momento, intendente electo, renuncié, digamos, a la diputación nacional, pero previo a eso, tuve la reunión con el presidente Néstor Kirchner, a quien le manifesté, que era riojano, que estaba fresquita la elección, digamos, la competencia entre él y Carlos Mena, pero que así como Carlos Mena pedía concluida la elección interna con café en su momento, y concluida la elección contra el gobernador de Córdoba, pedía la unidad de todos y el acompañamiento de todos, de la misma manera fui a manifestar mi acompañamiento a él como presidente de los argentinos. Así fue, así fue, antes de asumir la intendencia. ¿Y cómo recordás esos momentos? Yo pensaba en esto que dijo Cristina de la elección de Tercios, ¿no? Y esa elección fue algo así también, ¿no? Pensás que hay alguna similitud del escenario que venía de crisis de ese momento con este escenario que no es tan de crisis, pero sí de un descontento, ¿no?, de la sociedad. Un descontento fomentado, fomentado y amplificado, amplificado y machacado todos los días por esos medios hegemónicos, por colegas tuyos, digamos, que hasta tienen la osadía de mofarse, de calumniar y de humillar a quienes fueron electos por el voto popular. Lo que sí, lo que sí es importante es que recordemos cuál es la base y el origen de todo esto. Primero, la deuda monstruosa que recibe Alberto. Alberto quiero reivindicarlo por todo lo que hizo y tal vez por ahí puedo criticarlo por algunas cosas que no hizo, por lo que hizo. Recibe un país destruido, 130.000 millones de dólares de deuda, con plazos imposibles de poder cumplir. Cuando estábamos reconstruyendo el país, pensando cómo reconstruíamos y empezaba por el de pie del país, viene la pandemia, donde todo el aparato productivo se paraliza. Hubo que emitir para mantener los puestos de trabajo, para mantener las empresas, las grandes, las pequeñas y las medianas empresas. No nos olvidemos, eso fueron dos años. Cuando salimos de la pandemia tuvimos un crecimiento donde la distribución del ingreso fue absolutamente concentrada. No hubo posibilidad, digamos, de hacer una distribución equitativa. Luego de eso viene la guerra y por último termina la sequía. Ustedes se imaginan un gobierno de esta característica con Mártir y gobernando lo que sería en este momento la Argentina. Y tenemos un proceso inflacionario que nos está carcomiendo y lo que nos está preocupando, lo que nos preocupa. Y sé que Sergio Massa y todo su equipo y todos nosotros nos ocupamos a ver cómo vamos a frenar este proceso inflacionario, teniendo en cuenta que quienes lo producen son activos, cuatro o cinco vivos que mencionaba Cristina, que se quedan con toda la renta nacional, con toda la utilidad producida por el esfuerzo del pueblo argentino. Y tenemos que juntar los pocos dólares que se puedan juntar para poder cumplir con un Fondo Monetario Internacional que tiene la obligación y la responsabilidad también de asumir la conducta que ellos tuvieron impropia, porque tenemos que rediscutir esa deuda. No hay posibilidad de poderla pagar. La deuda se tiene que pagar, tal cual dijo en su momento Néstor y lo dijo Cristina, a partir del crecimiento y el desarrollo, de la producción de bienes y servicios, de las exportaciones que puedan ser esos bienes y esos servicios y de la acumulación de divisas que nos permita, primero, darle el comer a nuestra gente, segundo, generar puestos de trabajo y tercero, pagar la deuda. En caso contrario va a ser imposible, y no porque querramos entrar en default, sino porque no se puede pagar una deuda. Aquí encima, una deuda que no se sabe a dónde están esos recursos, la justicia, como sabemos, digamos, una corporación mafiosa que defiende y protege sus intereses, no lo investiga, por supuesto, no lo investiga, por 2 pesos con 50 han metido preso a 20 compañeros, en forma preventiva, ¿te acordás? Nosotros no metimos preso a ninguno, a ninguno, y hay una corte, obviamente, una corte que se está visibilizando las condiciones, digamos, moral y ética de esta corte, por lo cual yo creo que prontamente tienen que presentar la renuncia y dejar de estar desacreditando el nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, yo creo, Alberto, tal vez lo puedo cuestionar, pero podemos cuestionar algunas decisiones que no se tomaron, como por ejemplo la puesta en vigencia nuevamente a la ley de medios, por ejemplo. Por ejemplo, recuperar la Policía Federal, porque el único distrito que tiene las autoridades nacionales es Capital Federal, y que el jefe de gobierno de Capital Federal es el que tiene que mantener esa ciudad y estar al servicio de las autoridades legítimamente constituidas en la Nación. Por lo tanto, todo esto habría que discutir, recuperar la Policía Federal, porque le entregamos la policía a la ciudad de la ciudad capital cuando no tiene competencia para tener policías, para tener fuerzas de seguridad. La fuerza de seguridad tiene que estar para proteger las autoridades y los bienes nacionales que están encabados en Capital Federal, porque era capital de todos los argentinos. Por lo tanto, todo esto, todo lo que significó la fortuna que le dio Macri a la RETA para poder seguir garantizando, no solamente el mantenimiento, digamos, del control de capital, sino también expandirse para el control de la República Argentina. Todas estas son las cosas que yo puedo discapar con el presidente. Pero la verdad es que la gestión de Alberto fue muy positiva en términos concretos para todas las provincias argentinas, en términos de obra, en términos de servicio, en calidad de servicio y calidad de obra, en todos los sentidos, vivienda, puente, caminos, hospitales, escuelas, jardines de infantes. Nosotros hemos inaugurado 17 jardines de infantes teniendo dos años de pandemia, por lo tanto, prácticamente tenés un año y medio de gestión. Entonces, todas esas cosas, nadie lo pone en valor, nadie lo visibiliza, nadie lo explica, lo explica. Por eso te digo, porque para mí, yo puedo cuestionar eso, Alberto, puedo cuestionar que no habíamos ido fuertemente a pedir a la corte que se vaya, juicio político de la corte que se vaya. Hoy, el juicio político está visibilizando la gravedad de la situación de cada uno de ellos. Y nosotros en nuestra provincia quisimos hacerlos conocer con su rostro, que tienen rostro, son personas que tienen, que están, digamos, de por vida, que están de por vida, tienen impunidad e inmunidad de estas personas, no pagan ganancias, nadie le conoce su declaración de jurada, nadie sabe el origen de las fortunas que tienen cada uno de ellos. Y bueno, todo lo que se está conociendo ahora, obviamente acredita y amerita que podamos, todos los partidos políticos, saber que esta corte no garantice justicia, no puede meditar justicia. Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo a Marcelo Río. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. Recién recordabas, digamos, la necesidad, cuando hacías alusión al camino electoral que emprende ahora el Frente de Todo, de, digamos, ya sea a través de una PASO, de una lista de unidades de síntesis, de que el Frente de Todos pueda encaminarse en un proceso de ese tipo? Estuviste el otro día en el acto con Cristina Kirchner, estuvo el ministro Sergio Massa, Sergio Massa también estuvo a la mañana en el TEDEM con Alberto, parece ser que lo que falta, y eso es lo que te quiero preguntar, si lo ves posible y necesario, es un diálogo entre el presidente y la vicepresidenta. ¿Cómo ves esa posibilidad? Y si crees que es algo que le hace falta al Frente de Todos para encaminar ese proceso que mencionabas recién? Sí, y claro que hace falta lo que dije al principio, ellos tienen la obligación, el deber y la gran responsabilidad de hacerlo, de hacerlo, sentarse a conversar de ello, sentarse a conversar, una señal clara, clara de unidad, una señal clara también que tenemos que tener todos, que sabemos que tenemos que construir y preparar un programa de gobierno que entusiasme, un programa de gobierno que sea la antítesis de lo que están proponiéndolo a la derecha, la derecha proponiendo destructores, al 60 gente, privatizar nuevamente a la empresa del Estado, entregar el país prácticamente. Por eso no tenemos que poner de acuerdo en un programa de gobierno, y luego se tienen que sentar a discutir cuáles son los grandes lineamientos del programa de gobierno, cómo atacamos el proceso inflacionario este que está carcomiendo los bolsillos de otra gente, básicamente, y tema de la acumulación de divisas que nos permitan afrontar una deuda que no hemos contraído nosotros. Y por supuesto hay una justicia, hay una justicia que se encargue, que se encargue de investigar a dónde están los dineros que han comprometido la vida de varias generaciones, y que los responsables tengan que poder, tengan que pegar cuentas y rendir cuentas de la sociedad. Eso pone un lado por otro lado la Auditoría General de la Nación, que justamente los manejan integrantes de la oposición, son los que han determinado y han visibilizado la gravedad de esta situación. No sé qué más hace falta. ¿Me entiendes? ¿Hace falta? ¿Hace falta lo que dije recién? Saca de esta corte. Pero volviendo a la pregunta tuya, creo que se tienen que juntar. Sí, se tienen que juntar, definir ello inclusive, porque ellos tienen más información que todo que el resto de los compañeros y las compañeras tienen una visión distinta, la nuestra un poquito más, pueden mirar un poquito más allá. Y lo que le pongo a la puerta a nosotros es cordura, la racionalidad, es la realidad que tenemos en cada nuestra provincia, que hemos crecido, hemos crecido más chicado la asimetría y que vuelva a ser un país absolutamente normal, normal, con la propuesta que se entero que enamore a nuestra gente. Ricardo, recién, es la segunda vez que lo mencionás y por eso me gustaría preguntarte esta cuestión de un programa y un mensaje que enamore a la población nuevamente desde el peronismo, ¿no? Cristina el otro día repitió varias veces la idea de que no es cuestión de una persona, sino de una tarea militante, ¿cuál crees que es el mensaje que la militancia, ¿no?, que va a tener mucho trabajo en estas elecciones y a eso lo convocó Cristina, ¿cuál es el mensaje con el que hay que ir a hablar con el vecino, con el sindicato, con el compañero? Es que todos tenemos que asumir esa responsabilidad, la responsabilidad de tener un programa, de plantearlo, militarlo, ese programa, hablando con nuestras hermanas y hermanas en cada provincia, de mitificar el tema que han instalado los medios masivos de comunicación y tratando lo posible de pedir que todavía estamos a tiempo de tomar decisiones importantes que permitan que los argentinos salgamos de esta situación. Se pueden tomar decisiones importantes. Cuando se puede sentar a los grandes empresarios, aquellos formadores de precios, conversar, acharar como corresponde, pero con la firmeza necesaria que te dan los votos, que la gente te da, vos la responsabilidad de administrar y distribuir los recursos en forma equitativa, que no significa quitarle la plata a nadie y tampoco meterle la bolsilla a nadie, pero mucho menos en nuestro pueblo. Por lo tanto, tenemos que sentarnos con ellos y hacer un acuerdo, un acuerdo patriótico, si se quiere, para consolidar el sistema democrático que permita, que permita que rápidamente podamos salir esta situación. Ricardo, muchísimas gracias, la verdad que siempre es un placer hablar con vos, nos pone contentos con lo bien que te está yendo en el gobierno y bueno, siempre es importante que formen parte de las discusiones también nacionales en cuanto a lo que hay que hacer. Así que, bueno, te mandamos un abrazo. Otra cosa, otra cosa muy importante, si me permite, me permite los minutos. Ella planteó una cosa, una cosa sumamente importante, la riqueza natural que tiene la Argentina. Y planteó el tema del litio, ¿por qué el litio se tiene que llevar a todos ellos? El bocado grande se los lleva a ellos y los deja a nosotros amigar. Yo le dije a Cristina, ¿cómo no es posible que formemos una empresa, una empresa con capitales privados y capitales estatales y que podamos hacer una fusión de lo público y lo privado para que no solamente hacer el cateo y la exploración, sino también la explotación del litio, agregarle valor y nosotros vender la celda o la batería para los otros. Si lo podemos hacer, sería fantástica la cantidad de recursos que puede acumular la Argentina. Y así como el tema del litio, también está el tema del cobre, el cobalto, mayoría del oro y de la plata. tenemos el 63% de los Andes, tenemos el 63% de los Andes, los chilenos con el 37% pudieron por lo menos sobrevivir hasta ahora, sobrevivir también con las diferencias sociales aún marcadas, pero ellos sacaron su riqueza. ¿Cómo no podemos nosotros administrarse y sacar su riqueza en beneficio de nuestra gente? Dios las puso para que nosotros podamos utilizar el beneficio de nuestra gente, pero que lo utilicemos ahora inteligentemente, que vengan empresas y que vengan inversiones, que vengan, pero que vengan a trabajar en forma conjunta con los capitales argentinos y con el Estado argentino y con las provincias, donde podamos, digamos, sacarle la utilidad que corresponde a nuestra riqueza. Si no vienen acá, te sacan las riquezas, te las llevan, te subfacturan, el litio subfacturaban a 6.000 o 8.000 dólares, con el litio estaban a 70.000 dólares. En algunos casos los más benevolentes se subfacturaban, se vendían a sí mismos a 20.000 dólares, cuando estaban 60, 70, 90.000 dólares. Entonces, todo ese tipo de cosas las tenemos que rever, las tenemos que rever, porque si no va a ser muy difícil que nuestro país salga adelante. Sí, nosotros tenemos todos los recursos, toda la potencialidad, pero si no sacamos el provecho que corresponde de cada cosa, vamos a seguir siendo de pobre, digamos, como que lo tenemos todos, pero nos nos sacan todos. Es lo que corresponde, no es tocar en Canadá, en Australia, un pedazo de tierra de ellos, no lo tocan. Claro, exacto. Pero nosotros, como somos de Latinoamérica, sí lo pueden hacer, ¿no? Y así es, eso lo decía en su momento, un gran estadista, Fidel, en el año 90, vino a decir, cuidado, cuidado, que vienen por el sur, por el agua, y vienen fundamentalmente por la riqueza de los Andes. Y lo manifestó claramente el responsable de Estados Unidos por Latinoamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!